Dos muertos fue el saldo de un siniestro vial ocurrido este viernes a la mañana en el kilómetro 518 de la Ruta Nacional 5. El choque ocurrió a las 9.40 aproximadamente entre las localidades de Catriló y Pellegrini, provincia de Buenos Aires, a 4 kilómetros del puesto caminero de Catriló. Los vehículos involucrados fueron una camioneta Peugeot Partner y un camión Scania de la firma La Serenísima. En el utilitario iban dos jóvenes identificados como Rain Bermúdez Claire y Aymara Bermúdez Claire, quienes fallecieron en el acto a raíz del violento impacto. El camión era conducido por Norberto Marcelo Pérez. El utilitario se dirigía de Buenos Aires hacia La Pampa y el camión lo hacía en sentido contrario. Fuentes policiales indicaron que el siniestro ocurrió porque la camioneta intentó pasar un camión jaula y se encontró con el camión de La Serenísima de frente. El último caso de la Comunicación 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 de la